Entonces, yo lo que les propongo para esta charla es que hagamos un acomodo para que comprendamos estas diversidades que forman parte de lo humano. O sea, lo natural es la diversidad en todos los sentidos y de todas las maneras y de todas las formas. Lo normal es lo que nos han enseñado que debe de ser, pero la verdad es que lo natural en lo humano es la diversidad, la pluralidad. Y la verdad es que mi apuesta es que con más información, con más diálogo y con empatía podemos comprender y podemos respetar. Y tal vez poco a poco aceptar donde hay que aceptar. Estoy pensando cuando hablo de aceptación, no hablo de una aceptación general, sino en todas aquellas historias personales, familiares, laborales, escolares, de estas personas que están junto a nosotras y a nosotros todos los días. Por ejemplo, nuestras familias en las cuales porque hay personas que no son heterosexuales, que no son como la heteronorma lo dicta, hay rompimientos, hay maltrato, hay violencia, ¿no? Necesitaremos tal vez aceptar si es que queremos estar pues como en una mejor situación con todas las personas. Si ustedes se meten a internet, pueden encontrar una cantidad de testimonios apabullantes sobre el tema del maltrato y de la violencia que es pues el gran, la gran sombra que siempre nos acompaña cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos del tema de la perspectiva de género, cuando hablamos de violencia de género, es algo que siempre está ahí. Entonces, yo sí le apuesto a que si nos informamos, dialogamos y tenemos un poco de empatía, podemos ir comprendiendo y respetando. Y poco a poco, tal vez donde haya que aceptar, podamos ir aceptando. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poco con las definiciones para acomodar, un poco para acomodar toda esta diversidad, toda esta cantidad de nombres que escuchamos, que vimos de banderas, un poco para que vayamos, es una propuesta, hay muchas otras, como de cómo podemos ir acomodando. Entonces, miren, lo que nos han enseñado en general es que somos hombres y mujeres por nuestros órganos sexuales, o sea, como si el ser hombres y mujeres saliera de ahí. Y aquí en esto estoy metiendo perspectiva de género, yo soy feminista, yo trabajo desde ese marco. Entonces, voy a decir algo que puede sonar así un poco raro, pero es que no nacemos como hombres y como mujeres, ni como niñas y niños. Entonces, nacemos con esa, y ahorita vamos a ver, no solo con esa, pero digamos en lo más frecuente, es que nazcamos con cierta biología sexual, nazcamos con ciertos órganos, pero cuando nacemos, ¿quién nos recibe? ¿Qué es lo que mira en esas bolitas de carne que nacemos? Solo mira entre nuestras piernas, si hay una vulva o si hay un pene. Y a partir de ahí, nos meten en el molde femenino, masculino, mujer, hombre, niña, niño. Y nos meten en ese molde, yo suelo decirle a mis estudiantes, como estas masitas de Playdoll que tienen sus moldecitos, entonces ahí nos ponen, ahí nos meten, y nos van recortando todo lo que nos vayan, los que nos tengan que recortar respecto a los mandatos de género que todavía son muy fuertes, y que es lo que consideramos que deben ser los hombres y las mujeres. Y entre los mandatos de género está que solo podemos ser hembras y machos, o sea, que solamente hay de dos sopas, que solo podemos ser mujeres y hombres, y que tenemos que ser heterosexuales. Pero esos tres niveles, aunque están juntos en todas las personas, sí podemos distinguir entre ellos. Una cosa es esta parte de ser hembras, machos, y ya vamos a ver personas intersexuales. Podemos ser mujeres y hombres, personas no binarias, personas trans, y muchas otras posibilidades dentro de nuestras identidades de género. Esta percepción desde la feminidad y la masculinidad de quiénes somos, y esta construcción de quiénes somos, y al nivel de nuestra vinculación erótico-afectiva, hay un montón de posibilidades, no solo la heterosexual. Y digamos que esto no es algo que queramos que sea así. O sea, primero han llegado las enormes manifestaciones de diversidad en estos tres rubros, y después, más o menos ahí las teorías se han podido acomodar para darnos algunas explicaciones. Los estudios feministas con la categoría de género, con el concepto de género, han ido acomodando y dándonos algunas herramientas para poder entender. La siguiente, por favor. Entonces, este cuadrito, no más para decirles eso, o sea, tenemos tres, hay que distinguir para poder ir acomodando esta enorme diversidad entre tres niveles. Los cuerpos sexuados, ahorita nada más concéntrense en esta primera columna. El cuerpo sexuado, la identidad de género, y la vinculación erótico-afectiva. Lo que nos dicen las normas en esta sociedad patriarcal en la que vivimos es que es profundamente binaria, pero además, siempre ha sido binaria, pero no, esta época del siglo XIX para acá ha sido más dura. Es una historia que ahorita no me da tiempo contarles, pero del siglo XIX para acá, el binario del género, el binario de solo de a dos, se hizo más duro y más estricto. Mucho más estricto. Entonces, a nivel del cuerpo sexuado, hay hembras y machos, es lo que nos han dicho, que solo hay de dos, a nivel de la identidad de género, mujeres y hombres, y a nivel de las vinculaciones erótico-afectivas, si somos hembras, mujeres, nos gustarán los hombres, si somos machos, hombres, nos gustarán las mujeres. Entonces, esta norma tiene, tiene ya también tres nombrecitos. La norma endosex, esto quiere decir que no hay ningún tipo de variación en nuestra biología sexual. La norma cisgénero, que quiere decir que si tengo vulva, entonces tengo que ser mujer. Si tengo pene, tengo que ser hombre, y eso debe de corresponder. Y la norma heterosexual, ¿no? Que si soy esto, me van a gustar solamente las personas del otro sexo género. A lo mejor ahorita suena como súper abstracto. Este es el esquemita que yo les propongo para que podamos ir acomodando las diferentes manifestaciones de diversidad, distinguiendo, pero siempre va a estar todo junto en una persona, por supuesto. Y además puse macho y hombre ahí como en negritas y resaltado, porque además sigue habiendo en esta sociedad patriarcal una profunda desigualdad de género. Es decir, vivimos todavía en una sociedad donde lo masculino y los hombres, lo que está asociado desde ahí, sigue ocupando un nivel de jerarquía sobre las mujeres, sobre lo femenino y sobre todas aquellas manifestaciones que no cumplan con el mandato patriarcal de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Ahí le puse, si no se cumplen estas normas, los mandatos endosex, cisgénero y heterosexuales, se paga el precio. Yo generalmente uso el término de mandato de género, no uso casi estereotipo de género o roles de género, mucho menos, porque la verdad están muy suavecitos. O sea, son mandatos de género. Piensen, si forma parte de la diversidad seguramente lo han vivido, pero también si son hombres y mujeres lo han vivido. O sea, cuando no hemos cumplido con lo que nos dicen que tenemos que ser por ser mujeres o por ser hombres, seguramente todo el mundo tenemos una experiencia de haber pagado un costo. Es que no eres lo suficientemente hombre, no eres lo suficientemente agresivo, es que no, 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 no te das a respetar, es que no, qué barbaridad, pero mira, no eres lo suficientemente mujer, no eres femenina, no te quedas callada, qué mandona eres. Y a los hombres, no, pues es que no estás siendo lo suficientemente líder, imponte. O sea, todas esas cosas son mandatos de género. Y estos, esta de la norma endosex, cisgénero y heterosexual, también forma parte de esos mandatos en esta sociedad patriarcal y se pagan costos por no cumplirlos. Se los comento para que no piensen que si no están, digamos, en la parte de las diversidades sexuales y de género, de todas formas cumplen y cumplimos mandatos de género todo el tiempo. Y pagamos costos si no los cumplimos y le hacemos pagar costos a la gente muchas veces con ejercicios de maltrato y de violencia que consideramos que no los cumplen, porque eso siempre es de ida y vuelta. La siguiente, por favor. Y la verdad es que las diversidades humanas son muy amplias. No tenemos solo el binario. Hay hembras, machos y personas intersexuales a nivel de los cuerpos sexuados. Hay mujeres, hombres, transexuales, transgénero, personas no binarias, de género fluido, a nivel de la identidad de género. La identidad de género es quién soy. ¿Quién soy? En referencia a la feminidad y a la masculinidad. No solo cómo me percibo, porque hoy día no me gusta cómo se usa el término percibo, porque se oye como de, ah, es que yo elijo, yo elijo ser mujer, entonces mañana, y se han hecho de ahí muchas burlas. Ah, sí, es que hoy te levantas como mujer y mañana te levantas como unicornio y pasado como hombre. Y la verdad es que no es así. La identidad de género, o sea, lo primero que sabemos antes, antes de nacer, ya tenemos género, ya nos están esperando con una expectativa de feminidad o de masculinidad. Cuando nacemos nos van construyendo conforme a los mandatos de género. Entonces, las identidades de género son profundas. Hay un núcleo de género en todas las personas en las cuales nos percibimos como hombres, como mujeres, o no, o fuera de ahí. Y ya vamos a ir viendo con cada una de estas otras posibilidades cómo se mueven. Y a nivel de la vinculación erótico-afectivas, bueno, bisexuales, lesbianas, gay, heterosexuales, asexuales, pansexuales, y un largo, largo, etcétera, como lo pudimos ver y lo vemos cada año en las marchas. La siguiente, por favor. Eh... Perdón, se silenció solito. Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escucho? La escuchamos perfectamente bien. Ok, gracias. Es que se silenció de repente solo. Gracias. Muchas gracias. Les propongo que lo veamos en estos tres grandes rubros, estos tres niveles. Les propongo que lo veamos como espectros, como una espectralidad de variación de la pluralidad y de la diversidad. La siguiente, por favor. Vamos a ver la diversidad y espectralidad de los cuerpos sexuados. La siguiente, por favor. Miren. Era esto que decíamos, ¿no? Nacemos con vulva, con pene. Asumimos que eso implica tener ciertos órganos sexuales, ciertas capacidades para la reproducción, si es que decidimos ejercerla, pero la verdad, algo que ha permanecido profundamente oculto entre las paredes de los hospitales en la época moderna, es que hay personas cuyos cuerpos son intersexuales. Quiere decir que nacen con diferentes variaciones a nivel de la biología sexual, que no caben exactamente en estas orillas de hembra o de macho. Es una historia larguísima, así podría dar para un curso, pero solo decirles rápido que hay variaciones a nivel de la genitalidad externa. Hay personas que nacen, por ejemplo, con un clítoris muy alargado y que les hace pensar aquí en el campo de la medicina si debería ser un clítoris y generalmente lo que le hacen a las criaturas es cortárselos, porque no da para ser un pene completo y funcional. Hay personas que nacen con los labios muy alargados, que nacen, por ejemplo, a veces con testículos que pueden estar metidos más bien como unos labios vaginales, eso solo para afuera, para adentro. A nivel endocrinológico puede haber diferentes variaciones en términos de las hormonas que tenemos. La verdad es que hoy se sabe que todas las personas tenemos todas las hormonas. Acuérdense, la testosterona, los estrógenos, la progesterona y los andrógenos. Todas las personas poseemos esas y tal vez posiblemente otro tipo de hormonas que están en procedimiento de descubrirse, pero que depende de cómo se va configurando con la parte de los genes y de los cromosomas, es que va a generar lo que en la mayoría cae, que son estos extremos, macho o hembra. Pero hay personas que nacen con un solo cromosoma X, que nacen con XXY, que nacen con ovotestículos, es decir, el tubérculo sexual no se definió finalmente, y la gónada indiferenciada, como se le conoce, no se definió finalmente, no tomó una forma estrictamente de hembra o de macho. Entonces hay diversas combinaciones y esa historia la sabemos desde antiguo. La palabra que antes se usaba era hermafrodita. Hoy día las personas intersexuales, militantes, tienen una gran negación a que se usa ese término por el estigma que tiene, pero las personas, perdón, las personas hermafroditas, lo hermafrodita, está desde la antigüedad, Grecia y Roma nada más, porque ya se sabía que había estas posibilidades de combinación en los cuerpos. Entonces, las personas que estamos en alguno de estos extremos como hembra y como macho, tenemos cuerpos endosex sin esta variación, pero en medio hay un montón de posibilidades que son las personas intersexuales, que son los cuerpos intersexuales, y yo le digo variaciones, y las personas intersexuales, por supuesto que también hablan de variaciones, no de enfermedad, no de desviación, no de anormalidad, porque la historia de las personas intersexuales es brutal, brutal. Han quedado confinadas, expuestas y vulnerables en los sistemas de la medicina, en los cuerpos médicos y psiquiátricos, y han hecho con ellas lo que han querido. Para cumplir, ¿qué? Los mandatos de género, los estrictos mandatos de género patriarcales. La siguiente, por favor. Entonces, la intersexualidad, les recomiendo muchísimo que visiten el blog de Brújula Intersexual, así lo ponen en el buscador, Brújula Intersexual. Es un blog hecho por personas intersexuales que están dándoles testimonios, que están dándoles información. Es bellísimo, la verdad es que es de mis favoritos. Y de ese blog, esta definición. Es la variedad de situaciones del cuerpo en las cuales una persona nace con características sexuales, genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos, que no parece en que encajen en las definiciones típicas de masculino o femenino, de macho y de hembra. Entonces, la propia definición que Brújula Intersexual da de sí mismas, de sí mismos y de sí mismas, y les recomiendo muchísimo que entren a ese blog y van a ver de qué les hablo cuando les hablo del horror, de cómo intervienen los cuerpos. Cuando se dan cuenta, cuando son, cuando nacen, ¿no? Cuando nacen las criaturas humanas y se dan cuenta, es peor. Peor porque les someten a tratamientos médicos tremendos, tremendos desde que nacen prácticamente. Entonces, les recomiendo mucho que entren a Brújula Intersexual. Hubo un contingente, ya desde hace algunas marchas, pero el contingente de personas intersexuales estuvo ahí en la marcha. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver diversidad y espectralidad en las identidades de género. La siguiente, por favor. Ahí viene el término, ¿no? Este que hablábamos de cisgénero. Entre la genitalidad con la que nací. Ah, pues aquí hay una vulva. Y a mí me construyeron como mujer. ¿Y me siento mujer? Hay esa correspondencia. Soy mujer, me siento mujer. Esa correspondencia con mi genitalidad. Soy una mujer cisgénero. Tengo pene. Hay una correspondencia entre quién soy, ¿no? Soy un hombre. Hay una correspondencia con esa genitalidad. Soy un hombre cisgénero. Pero hay personas, muchísimas, millones de personas, que están en medio, de nuevo, de estos polos binarios que podemos considerar las personas no binarias, trans, de género fluido, transexuales, transgénero. Pues sí, yo nací con vulva y en mi casa me intentaron crear como niña, pero algo pasó en esa historia, en ese momento, en ese tiempo, porque no somos personas que nacemos en una burbuja, nacemos en una familia, en un grupo social, en un tiempo histórico específico, y algo ha sucedido ahí que no corresponde. No soy. Entonces, me intentaron hacer como niña o como niño, pero no soy. Y a muy corta edad, cada vez más, en la medida en que ha habido una lucha incesante de las personas trans por sus derechos, por su visibilización, contra la violencia, la brutal violencia que hay contra las personas trans, que ya cada vez más niñas y niños, cuando comienzan a manifestar estas inquietudes, pues ya no sufren de la represión y de la violencia, sino de ir a grupos con especialistas y sobre todo escucharles, ¿saben? O sea, el tema de las infancias trans para mí es conmovedor, porque, ¿saben? A los tres años de edad, más menos, ya sabemos si somos niñas o niños. Puede o no corresponder con nuestra genitalidad, pero ya lo sabemos. Entonces, eso, es que es demasiado chiquito para que sepa, toda persona, toda persona, ya tiene, ya tenemos construida la identidad de género a los tres años, a los cinco con más razón. A los cinco ya tenemos idea de lo que la genitalidad significa en nuestras vidas, pero antes sabemos si somos niñas o somos niños. Entonces, y el tema, yo sé que el tema de las infancias es un tema muy difícil, es un tema que mueve muchísimas cosas, pero la verdad es que nadie va por la vida buscando hacer a alguien una persona trans. O todas estas ideas muy equivocadas de que, ay, pero es que como el, o sea, que frivolidad quererse operar, ¿no? Como, ok, ya, diré quién, o sea, Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno acá en Ciudad de México, dijo una cosa que algo más menos como que esas eran operaciones estéticas y que el gobierno no tenía por qué pagarlas. O sea, una profunda, profunda, profunda desinformación, falta de sensibilidad y de empatía. O sea, ¿saben lo que es someterse a una cirugía de reasignación de sexo? Eso es tremendamente doloroso, doloroso. En el caso de quienes nacieron con una genitalidad masculina y se operan, les hacen una reconstrucción con todo la genitalidad masculina y son procesos dolorosísimos. O sea, nadie se somete a eso por estética, por gusto. Es porque son quienes son y quieren que corresponda su cuerpo sexuado con quienes son. Como hombres o como mujeres que se sienten, o como alguien que ya vamos a ver con lo no binario y lo género fluido que se mueve. Pero hay personas que requieren eso. Ahora decirles que no cualquiera se puede someter a eso porque son procedimientos carísimos. Las mastectomías, la histerectomía, o sea, la extirpación de órganos, la extirpación de mamas, la reconstrucción genital, son procesos muy caros. Así que la cantidad son las que pueden... Sí, preciosa. Ah, habla Zulma. Oye, Miriam, yo tengo una pregunta. Te agradezco mucho porque estoy aprendiendo, estoy muy atenta y estoy aprendiendo mucho del tema. Este tema de cirugías que comentas son... Obviamente tiene que ver con estética porque modifica, ¿no? Modifica en cuanto a... Pero también son funcionales. Solamente para tener la precisión, ¿cuál sería lo... ¿Qué sería lo correcto, el término correcto? Porque si efectivamente es una reasignación, es una transformación que va más allá. Eso nos queda clarísimo. Pero entonces es una cirugía estética y funcional. ¿O cómo lo podrías clasificar? Nada más para... Como para hablar de lo correcto en cuanto a este tipo de diversidad y de derechos humanos. Pues es que, hermosa, yo no estoy segura. O sea, yo creo que dependería, ¿no? Si me preguntas a mí, ¿no? Digamos, no pensaría que sería ni estética ni funcional porque no es que tengan algo atrofiado, ¿sabes? O sea, no es que haya un problema... Es que casi nunca hay un problema de que no funciona. O sea, no funciona en los parámetros patriarcales, ¿no? De cómo debe, por ejemplo, a las personas intersexuales. Con ese argumento de funcional es con el que intervienen sus cuerpos desde que son bebés. Entonces, no sé si el término de funcional cabe aquí y el término de estético tampoco porque... Entonces se asocia como con una cirugía plástica, ¿vamos? O sea, con lo que simboliza, ¿no? Con lo que es, con lo que representa. Como de, ay, pues lo hacen por vanidad, ¿no? O sea, lo que está asociado a eso, vanidad, belleza. Y la verdad es que no hay nada de vanidad detrás de este tipo de cirugías que serían, no sé si me permiten decirlo así, para darle tranquilidad existencial a la persona. O sea, no es para que funcione porque no tienen nada atrofiado. Las personas trans menos, ni las personas intersexuales, pues, pero mucho menos las personas trans, sino es darles la tranquilidad existencial profunda de que su cuerpo corresponda con su identidad de género. No sé si puede ser clara, querida Zona. Sí, claro, me queda claro. Y a lo mejor lo que percibimos de la cirugía estética, a lo mejor tendríamos que cambiar entonces el significado o el concepto que tenemos como personas. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que sufren quemaduras o que sufren accidentes que a través de la cirugía estética vuelven a, además, a recobrar parte de su, pues sí, de su percepción. Como persona, de su funcionalidad, pero también tiene que ver con un tema de amor propio o de dignidad. Entonces, yo creo que sí tendríamos que identificar justamente para cuál es el concepto de una cirugía estética. Pero bueno, eso ya son términos médicos. Yo soy abogada, entonces no sé nada de eso. Pero sí tratando como de darme una idea justamente porque me llamó la atención el comentario. Pero sí. Claro, no, no. Y tienes razón, me gustó mucho. Exacto, es un asunto de amor propio, ¿no? De, exacto, de dignidad. Exacto, sería una cirugía estética, pero por temas de dignidad, ¿no? No, justo, no por temas de vanidad. Ándale, exacto. Yo creo que desde ahí también sí tendría mucho sentido, querida Zulma. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a ir definiendo cada una de estas posibilidades. La siguiente, por favor, en el espectro. Y bueno, aunque parezca obvio, hay que definirnos, ¿no? Quienes somos mujeres y hombres cisgénero. La persona que actúa, que vive los mandatos de feminidad asignados con base en su cuerpo sexuado y en correspondencia con ese cuerpo sexuado. Un hombre cisgénero similar, la persona que actúa los mandatos de masculinidad asignados con base en su cuerpo sexuado y en correspondencia con este. La siguiente, por favor. A partir de aquí, las definiciones que les voy a ofrecer vienen en el grosario de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la UNAM, que además ahorita, justo ahorita, de 11 a 1 igual que nosotras, nosotros y nosotras, están presentando sus resultados en la UNAM de esta primera consulta. Y si les llama la atención, si ustedes lo buscan en Igualdad de Género en YouTube o en Facebook, si quieren ver la retransmisión de cómo está el asunto de esta primera consulta, la pueden encontrar. Y también el día de hoy, a la misma hora que nosotras, nosotros y nosotras, el INEGI está presentando sus resultados de la primera encuesta sobre diversidad sexual y género hecha aquí en México. Eso es, wow, eso es un parteaguas porque siempre nos andan preguntando, ya que la verdad es que menos, yo, a mí me ha pasado menos, pero hace muchos años nos preguntaban, ¿y cuántas son? ¿Y cuáles son los números? ¿No? Y no, y en México no teníamos, tenemos estimaciones internacionales, pero ya por fin, a partir del censo, ya tenemos esta primera información y a partir de esta encuesta que hizo el INEGI, que está en la UNAM, el POLI ya también presentó desde la unidad de género hace algunos meses, también presentaron su encuesta. Entonces, como ven, cada vez se produce mayor información. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es una persona no binaria? Las personas no binarias son aquellas cuya identidad de género no corresponde, no entra en este binario de mujer y hombre. Por lo general, se refiere al reconocimiento de la persona de no definirse y, pues, también su derecho desde estas categorías. Entonces, van a usar, van a ser las personas que van a escuchar que se hablan con la E, ¿no? Y con su pronombre EYE, generalmente, y que, pues, causó tanta controversia a raíz de este video que se viralizó de esta persona trans, ¿no? De compañere, ¿no? Y que ya generó muchas desafortunadas burlas. Pero cada vez más personas se están definiendo como no binarias. Y eso, pues, puede movernos un montón, seguramente. No es un capricho. Es algo profundo que está en su identidad de género de no identificarse y de estar fuera. Y además es una posición política también de rebeldía, de cuestionamiento al binario hombre-mujer, ¿no? Como un binario patriarcal. La siguiente, por favor. Las personas trans. Trans es el término paraguas que usamos para referirnos a transexuales, transgéneros, travestis, drag, entre otras. Y generalmente se usa para hablar de todas estas variantes de transgresión, de transición, de reafirmación de una identidad, cuyo común denominador es la identidad o expresiones vividas y que no se corresponden. O sea, la base, digamos, es que no se corresponden con el sexo asignado al nacer. Con el sexo que vio, con el cuerpo sexuado con el que nacimos, con el que llegamos y desde el cual nos quisieron construir como hombres y mujeres. Pero, como les decía, algo pasó y no se corresponde con ello. Entonces, el término trans, pues, se usa para eso. Transexual. El término transexual es un término que viene de la ciencia médica y psiquiátrica. El término transgénero, ese viene de la militancia, de las personas militantes para decir, pues, no necesariamente voy a intervenir mi cuerpo ni con medicamentos ni con operaciones. A lo mejor solo cambió mi nombre, mi manera de vestir, mis pronombres, pero además transgénero, o sea, pensándolo no como un término que se tomó de la ciencia médica y psiquiátrica. Las personas travestis son estas personas que, y las personas drag que gustan, ¿no? De toda esta parte de la expresión de género, de vestirse, de transitar. A lo mejor puede ser solo por momentos, puede ser como más intermitente, mientras que lo transexual y lo transgénero es mucho más permanente. Y hay la posibilidad de que las personas travestis y drags puedan en algún momento transitar, ¿no? Y quedarse de manera permanente en el género con el que se, con el que son, con el que se mueven. Y esto es muy desconcertante, tanto lo trans como lo no binario, y ahorita lo de género fluido, porque estamos, o sea, no, quienes somos hombres y mujeres cisgénero, no podemos pensar de repente que en algún momento no nos sintamos así, ¿saben? Pero porque la identidad de género es profunda. Es algo que, como les decía, ya tenemos construido a los tres años, ya lo tenemos ahí, ya no se cambia. Ya no se mueve. Pero el contexto de violencia puede ser a veces tan duro y de represión y de discriminación, que la gente va a intentar como irse para atrás, como para no vivirlo, como para tratar de cumplir, pero la verdad es que es difícil que eso funcione. Y eso hace personas profundamente infelices, con un dolor de vida tremendo. Yo que conozco a las personas trans desde que yo me identifiqué como bisexual y empecé a buscar a los grupos, corría más o menos el año de 1996, la verdad es que cuando conocí, cuando supe que había personas trans y les conocí, la verdad es que fui muy feliz porque yo ya era feminista y dije, claro, no somos hombres y mujeres por biología sexual, a fuerzas, y lo siguiente fue mucho dolor, o sea, las historias de profundo dolor que hay alrededor, y desde entonces tengo la impresión que las personas trans suelen sentirse como si fueran seres humanos defectuosos. Digo, creo que todo mundo, quienes no cumplimos los mandatos patriarcales, más o menos nos sentimos así en algún momento, pero las personas trans es brutal, es brutal como las personas inters, están muy, muy, muy expuestas a la discriminación, al maltrato y a la violencia. La siguiente, por favor. Y las personas de género fluido, así se nombran aquellas que están transitando todo el tiempo, que deciden, pueden ser personas no binarias, personas trans, puede estar transitando entre la masculinidad y la feminidad, y eso causa, de nuevo, mucho desconcierto. Pero piénsenlo un poco, para ustedes, si son hombres o mujeres, si es género, piénsenlo un poco. ¿Ustedes se consideran estrictamente masculinos o estrictamente femeninas? Así, al 100% masculinos, 100% femeninos. En mi clase, en Facultad de Química, hicimos el ejercicio, mi compañera y yo, que es docente y que es una persona no binaria, hicimos el ejercicio con las encuestas que se pueden hacer en Zoom, ¿no? Y les pusimos, les dijimos, 100% es totalmente masculino o femenino, y les pusimos así una escala, ¿no? Del 10 al 0. Y la verdad es que, no crean que son grupos de 20, ahí tenemos grupos de 200 y este semestre de 100 personas en línea, y la verdad es que nadie, o sea, muy poquitas personas se identificaron como 100, 100% masculinos o 100, 100% femeninos, femeninas. Piénsenlo para ustedes. Yo creo que todo el tiempo estamos transitando entre lo masculino y lo femenino en muchas cosas de nuestra propia vida. Y las personas no binarias de género fluido y las personas trans fluyen más. Claro, las personas trans, sobre todo las personas, las mujeres y los hombres trans, se acaban acomodando de nuevo en uno de los extremos. Las mujeres trans son aquellas mujeres que nacieron con una genitalidad masculina, pero son mujeres, su identidad de género es como mujer, los hombres trans son quienes nacieron con una genitalidad femenina, pero son hombres. Ahí se quedan, digamos, ya se colocan en uno de los extremos, pero la verdad es que todo mundo siempre estamos más o menos fluyendo. La siguiente, por favor. Ahora ya llegamos al final de estos niveles que les propuse, la diversidad y espectralidad para vincularnos de manera erótica y afectiva. La siguiente, por favor. Bueno, pues, el espectro es enorme. Esa imagen, espero más o menos se alcance a ver bien, es de la escala de Kinsey, del comportamiento sexual. Kinsey fue uno de los pioneros de la sexología en los Estados Unidos, que hizo un estudio amplísimo sobre la sexualidad femenina y masculina a mediados del siglo XX, y a partir de ahí construyó su escala. Es una escala mucho más compleja que esta, yo solo les traigo esta imagen de una parte para hablar de esta parte de las vinculaciones erótico-afectivas, pero es muy, muy amplia, y les recomiendo la película que así se llama, Kinsey, K-I-N-S-E-Y, Kinsey, así la encuentran la película, y se las recomiendo mucho lo que encontró, pues fue una cachetada en el conservadurismo estadounidense en los años 50, pues porque había una moral sexual muy estricta, pero lo que Kinsey mostró con su investigación, pues es esto, la diversidad, la pluralidad, la variabilidad de los comportamientos sexuales. Entonces, así le fue al pobre además, hasta la cárcel fue a dar, es muy, muy interesante la película. Bueno, entonces, en esta escala Kinsey, de nuevo en los extremos, estaríamos pensando en la heterosexualidad, y en el otro en lo homosexual, lesbianas y gays. Y en medio hay un montón de posibilidades, yo puse aquí dos, como bisexuales o pansexuales, ahorita definimos como hemos definido las otras, solo decirles que heterosexual y homosexual, de nuevo son términos que vienen de las ciencias médicas y psiquiátricas, y lesbiana y gay son términos que se construyen desde la militancia, desde esta lucha por los derechos. Bisexual es bien interesante, porque bisexual se ocupa, es un término que se ocupa, que va apareciendo en el siglo XIX, también en las ciencias médicas y psiquiátricas, pero que refería a otra cosa, no refería a lo que hoy conocemos, lo que refería era lo que también ya saben desde el Renacimiento, que es que los fetos humanos no tenemos sexo hasta las 12 semanas de la gestación, más o menos. Tenemos la gónada indiferenciada y el tubérculo sexual, tenemos, yo suelo jugar con el término de la tubería sexual indiferenciada. Vendrá el acomodo de las gónadas, de las hormonas, de cómo funcionan toda esta parte del sistema sexual interno, para que se acomode finalmente como macho o como hembra. Pero bisexual se refería a eso. Y el término que en el siglo XIX se usaba para referir lo que hoy conocemos como bisexualidad era inversión. Inversión también para lo que conocemos como homosexual. Era la inversión, eran invertidos o invertidas. Y luego se usó el término de inversión anfígena, de anfibios, para hablar de lo que hoy consideramos como bisexual. Las personas bisexuales que nos identificamos desde ahí, recuperamos el término de las ciencias médicas y psiquiátricas y lo usamos para nombrar nuestra manera de vincularnos erótica y efectivamente. Y pansexual, ese también viene de las militancias. La siguiente, por favor. Bueno, pues igual, para darles algunas definiciones, las mujeres lesbianas se sienten atraídas erótica y efectivamente por otras mujeres, y suele ser una expresión identitaria y una expresión política. Hay muchas mujeres que no les gusta nombrarse lesbianas, que prefieren nombrarse gays o prefieren nombrarse homosexuales, porque lesbiana pues tiene una carga política muy, muy fuerte. El hombre gay, el hombre que se siente atraído, erótica y efectivamente por los hombres, y se usa de manera alternativa para el término homosexual. La siguiente, por favor. Y claro, hay que definir, ¿no? Pues también la homosexualidad, también se refiere a esto mismo, que generalmente para hablar de personas que sienten atracción erótica y afectiva por personas del sexo contrario, así se usó por muchos tiempos, y de erosexual, ¿no? Las personas que pueden sentir atracción por personas del género contrario, del mismo y del contrario, perdón, en medio homosexual y heterosexual. Hay videos que pueden encontrar ustedes en YouTube, que han hecho ejercicios, en los que salen a preguntarle a la gente, oiga, ¿y es usted heterosexual? Y la gente se confunde, mucha gente no conoce el término, aunque no lo podemos creer en este tiempo, y contestan cosas como muy chistosas, como de, no, 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 yo soy normal, no, 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 yo no soy heterosexual, yo soy normal. Ahí hay un juego bien interesante en los videos que ustedes pueden encontrar. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bisexual, las personas que nos pueden, podemos sentir atracción erótico-afectiva y relacionarnos de nuestro mismo género o de otro, o con las muchas otras posibilidades, ¿no?, de cuerpos, de identidades de género y de orientaciones sexuales. Y también, las personas passexuales, la posición es como decir, no, no nos queremos colocar en el binario, no nos gustan hombres y mujeres, nos gustan las personas, en toda su diversidad. La verdad es que son bastante parecidas en los hechos, pero son maneras diferentes de nombrarse y de colocarlo aquí. La verdad es que cuando yo conocí el término bisexual, por allá de 1996, me gustó, me hizo sentido y me lo apropié para nombrarme, para nombrar mi afectividad y mi manera de relacionar. La siguiente, por favor. Y este, este que también causa mucho desconcierto. La asexualidad, que también quien anduvo por la marcha puede haber visto la banderita. Las personas asexuales sienten un interés de bajo a nulo por la actividad sexual con otras personas. Eso no significa que no ejercen su sexualidad, porque la sexualidad es muy amplia, que no tengan intereses afectivos, románticos, sensoriales, u otros, que no puedan enamorarse, que no puedan vincularse. Es solo que en el rango de la actividad sexual es algo que no está, no está en su menú, que no está en su manera de relacionarse desde su erotismo. Pueden tener erotismo, por supuesto, pero eso no significa ejercerlo de manera sexual como lo conocemos comúnmente. Y también causa mucho desconcierto, ¿no? Las personas asexuales en la sexología tienen un debate de si forma o no parte de las orientaciones sexuales. Hay una versión que dice no, es que no es una orientación sexual, pero las propias personas asexuales también pueden encontrar mucha información en internet, muchos blogs. Hay un grupo de asexualidad, asexuales de México y de América Latina, se llama, en que están diciendo sí, sí es una orientación, ¿no? Es una manera, es una orientación erótico-afectiva. Por eso el triangulito que les puse acá, ¿no? O sea, acá arriba estaríamos heterosexual, bisexual, homosexual, en este espectro que les compartí y pues lo asexual estaría pues en otro lugar, ¿no? En otro lugar colocado. La siguiente, por favor. Lo queer, seguramente escucharán por ahí el término queer, es un vocablo inglés, está en inglés, que se usaba de manera muy despectiva para nombrar a alguien raro, extraño, fue muy, muy despectivo. Si más o menos estoy pensando un término equivalente acá, pues sí, sería así de feo, se va a oír como puto, ¿no? Como ese término para el que se usa acá en español, así se usó y así se recupera. Entonces ser queer las personas que se identifican como queer son personas que tienen una posición política de desafío, de cuestionamiento y de crítica al binario de género a los mandatos patriarcales. Y puede dar cuenta de un montón de variaciones, un montón de diversidades. O sea, solo sabemos que quién es queer puede no ser ni heterosexual, ni cisgénero, ni endosex, ¿no? Y se posiciona de una manera muy, muy crítica frente a todo ello. Están los estudios queer, por supuesto, que son estudios que vienen de Norteamérica, pero ya están bastante extendidos por acá. La siguiente, por favor. Y ya, para acabar, pues nada más decirles lo que les comentaba hace rato, pensemos, ¿no? En nuestra expresión de género, ¿no? Habrá personas que tengan una expresión de género más ligada a la feminidad, mucho más femeninas, y habrá quienes sean más masculinos, pero en una misma persona, esta espectralidad de la expresión de género seguramente varía a lo largo de la vida y a lo largo de los años. ¿Cómo nos sintamos? Y además se vale, eso es lo humano, eso es lo natural, eso se debería de ser lo normal. La siguiente, por favor, ya con esto voy terminando. Para decirles nada más el término de disidencia sexual, y el término de la disidencia sexual, es quienes se nombran, podrán ustedes escuchar quien se nombre como disidente sexual, ahí sí, es una, un poco similar a queer, ¿no? Es una posición de rebeldía, de cuestionamiento, de desacuerdo, abierto y frontal a las normas endosex, cisgénero y heterosexuales. Es una crítica, es una posición política a quien se nombra disidente sexual, o de género, y o de género, y a veces se posiciona incluso, dice, no, no, a mí no me vengas con que yo soy de la diversidad sexual, yo soy disidente, ¿no? Pueden encontrar esas expresiones por ahí. La siguiente, por favor. Bueno, pues al final, lo más importante es que somos personas, con dignidad humana, con vidas, con sentimientos, y solo con esto cierro con una pregunta, ¿cómo sería el mundo si no tuviéramos que estarnos preocupando por cómo me vinculo de manera erótica afectiva, cómo es mi cuerpo sexuado, cómo es mi identidad de género, y nos estuviéramos ocupando desde dónde me relaciono, qué hago con mis ejercicios de poder, con mis ejercicios de violencia, qué hago para mejorar mis relaciones, en mi familia, en mi trabajo, y dejásemos de estar en la angustia, en la preocupación propia o ajena de cómo estamos definiendo nuestros cuerpos sexuados, nuestros géneros, y nuestras vinculaciones erótico-afectivas, cómo sería el mundo si eso no tuviese que ser un problema y no tuviéramos que acomodarnos en alguna de las casillas y de los cuadritos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Miriam. Quiero aprovechar que estás con el día de hoy aquí con nosotras para hacerte una pregunta, más bien un planteamiento, para ver si nos puedes apoyar o orientar un poquito. El Senado de la República tiene mucha gente adulta mayor, tiene una gran población de adultas, personas adultas mayores, y a veces la brecha generacional es complicada en cuanto a entender o poder comprender un poquito más esta diversidad y este reconocimiento de derechos. Pero también hay muchas y muchos son papás y mamás de niños o adolescentes que están en este proceso de identificarse o de generar o madurar en cuanto a su orientación sexual. Yo quisiera aprovechar que estás conectada, que estás acompañándonos y te reconozco esta gran conferencia que nos das. Muchas gracias. Para que nos puedas orientar o abordar un poquito respecto al tema familiar de cómo yo como mamá o papá puedo generar que mi hijo o mi hija tenga la confianza para que si yo identifico o estoy observando algún tipo de diversidad sexual en él o en ella, pueda yo abordarlo de manera adecuada y qué tengo que hacer una vez que se ve esta apertura o este intercambio o este reconocimiento al interior de la familia. Sé que el tema de la sexualidad es muy íntimo y como papá y mamá no tenemos que estar justificando la sexualidad de nuestros hijos e hijas con la familia ni con nadie más. Pero sí quisiera yo y lo comentaba con Óscar en un momento dado que pudiéramos identificar cómo llevar a cabo este proceso. Sé que no hay una fórmula mágica, pero nos podría hacer un poquito desde tu perspectiva qué hacer, cómo abordarlo, cómo romper este silencio porque a veces la comunicación no favorece y no facilita y hay muchas personas que viven su vida sexual perteneciendo a la diversidad y que viven como personas heterosexuales sin asumir este tema que es un tema de dignidad y es un tema de orgullo y es un tema de plenitud incluso. No es posible que haya personas adultas que pertenezcan a algún tipo de diversidad sexual pero que por el mandato de rol, como tú bien dices, pues jamás lo dicen, ¿no? Entonces quisiera yo que nos pudieras hablar un poquito más si el tiempo lo permite porque creo que es un tema súper interesante y creo que todas y todos debemos de tenerlo a la mano, sobre todo a nivel familiar. Claro, claro, claro. Muchas gracias por la reflexión y la pregunta, querida Zulma, porque en efecto donde primero pega es en las familias, ¿no? Es, es, porque además es imposible que en las familias no se den cuenta, ¿no? O sea, la vida familiar que tenemos es, es así, ¿no? O sea, por algo la parte de la intimidad familiar está ahí. Y, pues lo primero que yo les diría, les compartiría por mi experiencia, lo que he visto a lo largo de todos estos años, porque yo no soy sexóloga ni terapeuta, yo soy socióloga, pero digamos un poco desde, desde la, la experiencia, es que las, en, en las familias necesitamos revisarnos. O sea, lo primero que estamos a hacer es revisarnos. Y preguntarnos si nos está haciendo ruido, ¿por qué nos está haciendo ruido? O sea, ¿por qué que mi hijo ya tiene catorce, quince años y no tiene una novia y tiene muchos amiguitos? Es un problema. O sea, si yo estoy sintiendo que es un problema, ¿no? Porque mi hija, pues se viste súper masculino y quiere usar el cabello corto y pantalones y, y además quiere que le empezamos a hablar en masculino. Eso es un problema para mí. O sea, es, lo primero es contactar con lo que sentimos, que era con lo que yo comenzaba la, la, la charla. Porque quien primero tiene que revisarse no son las personas de las diversidades. Quien primero tiene que revisarse son las personas a las que les, nos hace ruido o no estas, esas diversidades. O sea, el problema no son las, las personas diversas. El problema es cómo tenemos metidas y metidas las creencias, las profundas creencias de cómo deberíamos ser como hombres y mujeres. Si eso nos enoja, si eso no nos gusta, si eso nos mueve. Es lo, lo mismo dicen las personas con discapacidad. O sea, el problema no es que haya personas con discapacidad. El problema es esta sociedad que no recibe, que no tiene, que no comprende, que no ayuda, que no empatiza. Porque hay una idea de normalidad del cuerpo y que lo que está fuera de eso es lo anormal. Es muy similar a eso. Entonces, yo lo que les recomendaría, digamos, igual no hay una receta, pero es que revisen lo que sienten, que revisen qué está pasando con, con, con eso que están viendo, qué están sintiendo y que se informen mucho. Que se informen, que busquen ayuda. Ya la verdad es que quienes tenemos acceso a internet, pues ya no tenemos pretexto para decir es que no había información. O sea, en internet hay un montón de información a la mano, ¿no? Hay un montón ya de, de, de bibliografía que si le ponen en el buscador, creo que mi hijo es transexual, creo que mi hijo es gay, creo que mi hija es lesbiana, y les van a aparecer un montón de información. Que se informen, y si sienten que es algo que les rebasa, que es algo con lo que no pueden, que es algo que les duele mucho, que les enfurece, que les enoja, antes de hacer cualquier cosa, busquen apoyo, apoyo profesional, apoyo con sexólogas, con sexólogos, con terapeutas, para saber que, con terapeutas, que además no reproduzcan de nuevo estos, estos mandatos patriarcales, y que, y que busquen ayuda. Entonces habría estos tres, estos tres momentos. El nivel personal de revisarme qué me está pasando, qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. El, el segundo es, a ver, voy y me informo, y si es algo que me rebasa, y creo con lo que no puedo, busco ayuda, busco ayuda profesional. Esto de hablarlo en familia, la verdad es que está sujeto a que la persona lo quiera hablar. O sea, vamos a hacer una reunión familiar, y te voy a sentar aquí, y nos vas a decir, a ver, de una vez, dinos, a ver, tú qué onda, sal del clóset, a ver, si vas a salir, ya sal del clóset de una vez. Eso es algo, sería algo profundamente violento. O sea, eso de hablarlo en familia, depende de la persona. Si la persona lo quiere decir, cree que necesita decirlo. Entiendo cuando son infancias, ¿no? Lo entiendo, pero es justo donde hay que tener muchísimo más cuidado, ¿no? En cómo confrontamos, cuando confrontamos, cuando decimos, cuando preguntamos. O sea, la verdad es que la guía tiene que ser el profundo respeto a nuestra persona, en la familia, es a las personas, y el amor. O sea, yo escuché mucho, mucho, mucho decir, es que yo lo único que necesito, es que mi familia me diga que me va a seguir queriendo. Que no me van a despreciar, que no me van a dejar de querer. O sea, es lo básico que esperamos de nuestra familia, que nos quiera, que nos ame, que nos cuide, que nos apoye. Es lo más fundamental. Y muchas veces las personas de las diversidades sexuales y de género, lo que quieren es eso de sus familias. Que les quieran, que les acepten, o que les respeten, digamos mínimamente, que no les violenten. Eso es lo que yo compartiría en estos tres momentos. El personal de revisión, el de información, y el de buscar ayuda. Les pongo en el chat, ya lo tengo aquí. Y es una C que se llama Cuenta Conmigo, que continuamente están dando pláticas, charlas, talleres. Ahí había, pero la verdad es que después de la pandemia todo se volvió muy complicado, pero había en la Ciudad de México grupos de madres y padres de la diversidad sexual. Así se llamaba, Madres y Padres de la Diversidad Sexual, pero yo ya no les he visto. No sé si continúen trabajando, pero cuenta conmigo, sí. Es la única que tengo ubicada después de la pandemia que sigue, que ha sobrevivido a lo duro que ha pasado. Pero ahí está. Y dan talleres, dan talleres gratuitos, dan asesorías. En fin, es como una opción posible. Y también lo hacen en línea, digamos, para quien no está acá en la Ciudad de México. Perfecto. Pues muchas gracias, querida Miriam. Veía ahí muchos aplausos que se manifestaron. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario al respecto. Con toda confianza, acuérdense, más vale aquí. No, creo que todo ha quedado bastante claro. Y bueno, esta es una primera conferencia. Te comparto, querida Miriam, justamente como para identificar estos términos, ¿no? Fue muy didáctica, porque en ocasiones, pues no sabemos, repetimos por inercia y no sabemos realmente la trascendencia de cada uno y la visibilización de lo que representa, sobre todo en las vidas. ¿no? Entonces, te agradezco mucho, te agradezco mucho el apoyo. Estuvieron conectadas bastantes personas del Senado de la República, de áreas de protección civil y de, híjole, no quisiera yo omitir ahí a alguien más, pero bueno, pues solamente quiero agradecerte el apoyo nuevamente, el haber aceptado esta invitación y reiterarte nuestra colaboración, seguramente te vamos a buscar un poquito más adelante, te vamos a volver a quitar un poquito de tiempo para que profundicemos un poquito más ya con el manejo de estos términos que hoy nos compartiste y que nos amplían, ¿no? El panorama y seguramente resolviste muchas dudas, al menos a mí me resolviste bastante. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, querida Zulma. Un placer estar acá con ustedes. En la presentación que les dejo, ahí está también mi correo, en el Facebook me encuentran tal cual con mi nombre Miriam Brito y un gusto. Sí, digamos, ya como para trabajarlo ya más en el cuerpo, ¿no? Pues sí, podemos armar un tallercito, en fin, lo que ustedes quieran con todo gusto, con todo gusto que no nacemos sabiendo estas cosas, la verdad. Entonces, pues informarnos, es el primer paso de hacerlo diferente. Muchas gracias, Miriam. Gracias, querido Oscar, por realizar este espacio y por apartar literalmente a Miriam con tanto tipo de participación. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Un gusto. Y muchas gracias, querida Miriam. Tengan un excelente martes y pues nos estamos viendo pronto. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.